Mirad, miradlo a ellos Y mirad al gráfico, las dos cosas Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy con A este juego que supongo que habréis jugado Hay algunas veces que dicen, vamos a jugar a la rayuela Y te viene alguien y dice, nunca has jugado eso, no sé Y te dicen, es que, ah no, es el pejo No, es tal, pues, cuando veáis todos esos nombres Por favor, coleccionadlo luego para ponerlo en vuestro documento En general, el documento me parece bien Más o menos, tiene algunas cosas que me han parecido curiosas Como los gráficos puestos en el gráfico número 5 en el reto O como van haciendo los pasos en el gráfico número 3 Está más o menos bien Pero sin embargo, hay algunas cosas que habéis cambiado los colores Y no es que esté mal Pero voy a comentar Por ejemplo, en los objetivos meta y en esos que ponéis otros objetivos En la letra Se ve demasiado poco con respecto al fondo O sea, intentar cambiarlo Ponerlo que haya mucho contraste En los objetivos motores Bueno, habéis puesto Con eso, este juego consigue todo Limitar un poco y centrarlo en algo Que si tal no Pero vaya Lo digo porque soy muy así Y luego, no pasa nada Lo de los colores En lo de cuidado y atención Estaban puestos en color rojo a caso hecho Porque es como que te llama la atención de prohibido y tal Aunque está bien que hayáis intentado Que todo tenga como un mismo color Lo digo para que eso lo viese Y por lo demás Pues bueno, parece más o menos aceptable Lo mismo ocurre con lo de la energía Habéis cambiado los colores Y es para que fuese significativo Y esos logos Creo que deben de tener siempre los mismos colores Aunque hayáis intentado Que el póster tenga toda La misma tonalidad Y bueno, ya está Empezar Empezar a explicar el juego Vale Buenos días chicos Somos Eloy, Marina y Facu Y en el juego Vamos a ver La rayuela Y si podéis acercar hasta aquí Que os lo explicamos mejor Y en el juego A ver si El juego comienza ahí La creemos desde aquí Y comenzaremos aquí Lo lanzaremos aquí Y tendremos que a la pata coja Bueno, aquí apoyamos dos Apoyamos uno Uno, dos Vuelta Uno, uno, dos Lo cojo Aquí le mando me Y salto Penalizaciones En el caso de que tire el tapón Y de que no lancece en el alo O de que no se meta dentro Pues va mi siguiente compañero Y en el caso de que vaya yo A agacharme y me caiga También pasa ya La siguiente compañera Para hacerlo tan competitivo Y más entretenido Vamos a hacer Tanto ida como vuelta Y vamos a competir Con el grupo que se encuentra Aquí enfrente Entonces el primero que llegue Pues se llevará a punto Entonces Nos iremos Poniendo grupos Este grupo Contra este grupo Este contra este Y aquel contra aquel ¿Vale? Entonces Vamos a ver La organización En cuanto a los grupos de trabajo Del juego motor tradicional Aquí Aquí el uno y el dos Aquí el tres y el cuatro Aquí el seis y el siete Ocho, nueve Diez y once Creo que esto es el artisco marido Sí, el nueve Ah, vale El nueve Por aquí Por aquí Ha dicho No puedo No puedo Puedo A pared La minura Lo que me lo dejaste Y tampoco he hecho presentos para Porque no No lo he tomado Nada Claro Porque esto Lo aseguro que es que Esto me lo ha matado A la hora Ya está siempre Con mis años Saludando A mí Dure los ojos Vale, vale, vale Eso sí que es una pierna Aquí Veo y veo ahí Peato El móvil También Si es que lo ves así Te lo jugaste Ese No te preocupes No te preocupes Vale, si lo vayamos A ver No, pero este Quiero que no puede Puedo Ahora Ahora A la parte ¿Vos dos? 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 Aquí pone el primero, hacerlo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el quinto, y ya se editamos, ¿vale? Claro, salta, tiras aquí, salta con el primero, y en donde salta, salta aquí, vuelve, recoge, pero se salta al segundo, ¿no? Si lo ha hecho en el segundo, salta directamente al segundo, ¿no? Es que él ha cogido, él la ha dado en el primero. ¿Cómo? Ah, vale. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Bornan! Gracias. 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 Ahora, exactamente igual, pero ahora que nos vemos vuelta también. ¿Vale? A ver si hacen estos recorridos aquí, gira, que después cuando llego aquí, el siguiente que de acá es aquí. Aquí, aquí y ahí, ¿vale? Gira y vuelve. Bien. Gracias. 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 Porque llegamos a ti, ¿sí? ¿Va? 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 Ah, que hagamos lo mismo pero para allá también. Ahí está. A ver, vale. Que... A ver, cuando termine Ignacio, el fiente de este es lo que preferís. ¿Va? A ver, vale. Tres, dos, uno... ¡Va! Marina, en cuanto podáis. ¡Mira! ¡Va! 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 A ver, vale. ¡Venga! Cortad. No recojáis ahora, recogéis después, mientras están explicando los otros. Venga, venid para acá, el siguiente grupo.